¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Val de Granadero y Bigotes. Por si nunca habías visto mi canal o mis videos o nunca habías escuchado hablar de mí, y si sí habías escuchado hablar de mí, pues bienvenido de nueva cuenta. De cualquier manera los invito a que se suscriban picándole el botoncito de allá abajo, que creo que ahora es gris o rojo, ya no me acuerdo, pero piquenle para que se suscriban y si ya están suscritos piquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video nuevo. Bueno, el día de hoy les traigo un video muy bello, muy divertido y muy especial, ya que lo vi en el canal de mi amiga Clara, la hada del bosque Cuevas. Ella es, supongo que ya la conoce, si no la conocen vayan y suscríbanse a su canal y coméntenle en su último video que yo le mando saludos desde el lejano oriente. Y así. Pero bueno, como ya se dieron cuenta por el título del video, el día de hoy les traigo títulos honestos de 10 libros. Sé que puede haber muchos más, pero yo decidí hacer 10 solamente para que el video no se hiciera tan largo. Y si les gusta mucho, denle manita arriba y comentenme ahí abajo si quisieran otro video de este tipo. De cualquier manera, vayanle dando like desde ahorita para que después no se les olvide. ¡Vamos a empezar! Amor en tiempos de Tinder Al final uno morirá Lo intentamos, pero no pudo funcionar No soy persona normal Un libro más de John Green Solo digo Harry Potter para que me compren Amigos, soy gay No hay nada en mí ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Nada? Sí, sí entendieron el chiste, díganme ahí abajo que lo entendieron. Y por último, aunque les duela a muchas personas, sobre todo a mi adorada y amosísima Clau, intenta leerlo y no aburrirte en el intento. Y pues bueno, esos son los 10 libros que yo seleccioné de títulos honestos. Espero que les haya dado risa, que hayan entendido los chistes locales. Díganme si ustedes ya leyeron alguno de estos libros y si ya lo leyeron, ¿qué les pareció el título que yo les puse honestamente? O cómo les hubieran puesto a ustedes honestamente ahí abajo en los comentarios. También díganme si les gustaría que hiciera más títulos honestos o no. Y así. Y pues nada, recuerden que todas mis redes sociales están ahí abajo en la cajita feliz. Antes de irme, quiero darle un shoutout muy grande a todas las personitas que han estado súper activas. El día de hoy solamente diré activas en mi Instagram. Y estas son las 5 personitas que más activas han estado en mi Instagram. Así que si tú quieres aparecer en mi próximo video, interactúa mucho conmigo en mis redes sociales y posiblemente salgas después. Los quiero mucho. Les mando un súper beso, un súper abrazo y muchos abrazos de amor verdadero. ¡Adiós!